...de México recibió una cucharada de su propio chocolate, estuvo a punto de chocar contra un motociclista y vean lo que le pasó cuando el piloto le reclamó a esta desquiciada, escuchemos Fíjate, fíjate nada más, vengo cruzando, no, se me cruzaste, vengo cruzando, a ti me tiras ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, ahí no terminó la cosa, pues al enfrascarse en la discusión con este motociclista la conductora quitó la mirada del camino y pasó lo inevitable, vea esto ... 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